El 10 de mayo, el Día de las Madres en México, ocurrió una serie de tormentas solares, explosiones en el Sol. De repente en el Sol apareció una región oscura muy grande que tenía un área de más de 17 veces el tamaño de la Tierra. El objeto más grande del sistema solar es la magnetosfera de Júpiter. Tenemos dos escudos protectores. Ya hablamos del campo magnético y el otro es la atmósfera. Y mientras más manchas tenga y más grandes sean estas manchas, como la del 10 de mayo, entonces la posibilidad de que ocurra una tormenta solar muy severa aumenta. En el evento del 10 de mayo del 2024 tenemos unos datos excelentes y podemos empezar a entender por primera vez cómo estos fenómenos severos de clima espacial afectan a la región de México. Uy, no lo sé. Te voy a decir claro que si yo quisiera poder ver el cielo desde el espacio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia, un podcast donde hablamos diferentes temas de la ciencia con invitados especiales y especialistas en el tema. En este episodio vamos a hablar sobre un tema bastante fascinante e importante para nuestra vida cotidiana que son las tormentas solares. Un evento súper energético que sucede en nuestra estrella, el Sol, el cual puede afectar no solamente el clima espacial, sino también las tecnologías de nuestro planeta. Para eso tenemos un invitado muy especial. Tenemos al Dr. Américo, quien es autor del libro de La Tormenta Solar Perfecta y además es investigador en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Y bueno, pues antes de comenzar, como ya saben, primero quiero agradecer a Yasmin, que está detrás de cámaras. Y también, pues quiero invitarlos a que si les gusta este tipo de contenido, este tipo de proyecto, pues se suscriban a nuestro canal, compartan, comenten este tipo de episodios y si se quieren enterar de más material que estamos publicando, pues nos pueden seguir en Facebook e Instagram. Bueno, ahora sí, déjenme presentarles al invitado especial que tenemos el día de hoy, al Dr. Américo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Osvaldo, al contrario, muchas gracias, Yasmin. Encantado, pues vamos a hablar de tormentas solares. Sí, muchas gracias. Gracias, estuvimos leyendo su libro, bastante bueno. Vamos a dejar el link aquí a la gente por si quiere comprarlo, por ahí tenemos la liga para que lo vean. Y también está de acceso abierto, ¿eh? Ah, también de acceso abierto, ok. Bueno, pues ahí les damos la información, porque está bastante bueno, fácil de leer y tiene, responde todas las dudas que nos puedan surgir. Entonces está muy bueno, felicidades por ese libro. Que no tiene, ¿cuándo lo publicaron, este, el libro? Mira, lo publicamos a principios de año, no, perdón, el año pasado, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ahí fue donde hicimos la presentación. Y pues es un libro que inicialmente yo había pensado entrar al concurso de leer la ciencia para todos. Y, este, lo mandé y, pues, no pasó a la última ronda. Entonces, este, lo volví a trabajar, corregí algunas cosas, le añadí un capítulo nuevo. Y, bueno, pues, esa es la razón por la cual luego la publicamos con, este, con la UNAM y con la ENES Morelia. Es una publicación, este, conjunta. Y, pues, este, y sí, es un libro pensado en, para todo público. O sea, introducirles el tema de qué son las tormentas solares, por qué nos preocupan. Y, este, y, bueno, pues, de eso se trata el libro. Ok. Sí, en sí, de verdad, échale un ojo a este libro, que está bastante bueno. Doctor, pero, para comenzar con este, con este tema de las, de las tormentas solares, hace semanas, o sea, fue como que la noticia ya apareció en todos lados, por el hecho también de que no solamente se lograron ver en diferentes países, no a bajas latitudes, ¿no? Entre comillas, porque tampoco es que fueron Ecuador, al Ecuador y nada, pero, pero más aún llamó la atención que gente reportó fotografías aquí en México, ¿no? De estas, como, de estas auroras. Efectivamente, Osvaldo, el 10 de mayo, el Día de las Madres en México, este, ocurrió una serie de tormentas solares, explosiones en el sol, que no solamente, fue una secuencia de varios días. De repente, en el sol apareció una región oscura, muy grande, que tenía un área de más de 17 veces el tamaño de la Tierra. Y esta región empezó a volverse cada vez más compleja y empezó a producir explosiones. Estas explosiones se ven como estallidos de luz, se conocen como fulguraciones, y básicamente son emisiones muy poderosas de luz. Y estos estallidos se miden en el espacio con detectores en rayos X, porque esa es la energía luminosa que más nos preocupa, la que viene del sol, la que más energía tiene. Entonces, sabiendo su flujo, su radiación en rayos X, es como se hace un nivel de intensidad. Y así como los huracanes y los sismos, estos estallidos de luz también tienen una escala. Y el máximo nivel de estas fulguraciones son las que son tipo X. Y esta mancha solar empezó a producir varias fulguraciones tipo X durante varios días consecutivos. Entonces, esto nos empezó a llamar la atención. Sabíamos que algo estaba ocurriendo en el sol. Esto no nos sorprendía, porque, perdón que brinque también al tema, pero el sol tiene un ciclo de actividad. De repente el sol está prácticamente dormido. El sol no tiene ninguna mancha solar. El disco está prácticamente liso. Y el último mínimo de actividad solar ocurrió en diciembre de 2019. El sol estaba completamente dormido. No pasaba nada en el sol. Y gradualmente empezaron a aparecer estas regiones oscuras, estas manchas. Y sabíamos, por la duración del ciclo de 11 años, que el máximo vendría entre 2024 y 2025. Entonces ya sabíamos, desde el 2019, que en el 2024 el sol iba a estar en su máximo de actividad solar. Pero, esto como los sismos o los huracanes, no podemos predecir cuándo va a ocurrir estos eventos más intensos. Y lo que pasó, pues, es que apareció esta región, empezó a producir explosiones, y nos dimos cuenta de que teníamos que vigilarla, y que podía ocurrir una tormenta más severa. Y, efectivamente, así ocurrió. Entre el 7 y el 9 de mayo, empezaron a ocurrir una serie de explosiones muy violentas, y que no solamente fueron estos estallidos de luz, que se conocen como fulguraciones, sino también, junto con estas explosiones, salieron enormes nubes de material solar, y en este caso, en dirección hacia la Tierra. Ok. Estas nubes se conocen como eyecciones de masa coronal, y la región activa, la mancha solar, produjo una secuencia de 7 eyecciones de masa coronal en dirección hacia la Tierra. Ok. Y llegaron el 10 de mayo. Y entonces, este tren de nubes fue el que provocó una perturbación muy violenta en el campo magnético de la Tierra, y que produjo esas auroras boreales muy intensas, que inclusive se vieron en 20 estados del territorio de México. Ok. Sí, no, o sea, lo vimos todo el mundo, casi se tomó esas imágenes por todos lados, aunque creo que también, no sé si quería preguntarle en ese sentido, de que, pues, las cámaras con gran exposición ayudaron a verlas, porque uno salía, inclusive aquí en Morelia, ¿no? En Morelia hubo gente que reportó por ahí una imagen, pero yo me imaginaba que, bueno, pues, dejas la cámara con mucho tiempo de exposición y entonces ya medio la limpias y dices, ah, sí, cierto, ahí está la aurora, ¿no? La que se ve ahí. Pero no sé si esto, o sea, a simple vista, yo creo que no fue tan fácil verlo en México, o no sé. No sé si ya más al norte de México. Pues, mira, por contaminación lumínica, no, cerca de una ciudad, imposible verla, ¿no? Inclusive, hasta, yo nunca he visto una aurora boreal, por cierto. Este, ese es uno de mis sueños pendientes que tengo que ir a hacer. Pero la gente que vive en los países, este, de Escandinavia, tú no lo puedes observar dentro de la ciudad. Ah, ok. Tú tienes que salir afuera de la ciudad, fuera de la contaminación lumínica, y en un cielo de total oscuridad, es donde se aprecia este fenómeno. Y aquí, evidentemente, en nuestras latitudes, nuestras, que se consideran ya bajas, ¿no? Son latitudes entre 29 y 19 grados, lo que cubre el territorio nacional. Este, se, se observaron, pero no con la misma intensidad que tenían altas latitudes. Y efectivamente, las fotos que se reportaron en redes sociales, y que también algunos medios sacaron, pues, este, muchas tuvieron que ver con una buena técnica fotográfica, donde tuviera abierto el obturador durante un tiempo considerable, y que pudiera captar las sutilezas de la luz, ¿no? Fíjate que hay un astrofotógrafo muy famoso, que se ha dedicado a fotografiar el volcán de Colima. Ok. Y, este, y tiene unas imágenes muy bonitas de la aurora boreal del 10 de mayo con el volcán de Colima. Pero efectivamente, sí, fue un fenómeno que hasta donde tengo entendido, solamente se pudo observar en regiones, aisladas, remotas, ¿no? Fuera de grandes ciudades, y, pues, este, sí, era un aurora tenue, y que era más intensa mientras más arriba al norte estuvieras, ¿no? Ok. Doctor, este, hubo muchos comentarios acerca de estas imágenes que estuvieron circulando también, ¿no? De qué tan peligrosos es, o sea, si lo estamos viendo en México es porque ya casi estamos, nos puede irradiar esta radiación y morir, o mucha gente empezó a circular diferentes información en las redes sociales, pero antes de discutir estas consecuencias, ¿no? Que probablemente es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Pero también me gustaría como darnos pasitos atrás de conceptos que han mencionado para entender un poquito más a fondo el efecto que realmente podríamos esperar de estos eventos y cuáles sí nos deberían de preocupar. Entonces, en ese sentido, nos acaba de mencionar, ¿no? De estas manchas solares, ¿no? Que cuando aparece esto surge como estas eyecciones, ¿no? De material probablemente. En ese sentido, primero que quisiera preguntarle, ¿estas manchas solares cómo surgen? ¿Por qué desaparecen y aparecen de nuevo? ¿Y por qué esto, manchas solares, son un indicativo de tormentas solares? Mira, Osvaldo, las manchas solares son estas regiones oscuras que aparecen en la superficie del sol y que son regiones más frías que su alrededor. Por eso se ven aparentemente oscuras. La superficie del sol tiene una temperatura de 6.000 grados y estas regiones son 500, 800 grados más frías que la fotósfera, que el entorno alrededor. ¿Por qué son más frías? Porque tienen concentraciones de campo magnético muy intenso. Entonces, una, cuando el sol tiene manchas, te está indicando de que hay concentraciones de campo magnético en su superficie que son campos magnéticos muy intensos. Entonces, efectivamente, cuando estamos alrededor del máximo como ahora en el 2024 y en el sol aparecen más manchas, pues vemos una topología, una conformación de manchas y de regiones de campo magnético más intensas y que esas, como el sol rota, pues todas estas regiones se empiezan a torcer, se empiezan a a tensionar y pueden empezar a acumular energía. Y es justo esta energía magnética se recombina y forma una explosión y ocurre un estallido. Entonces, cuando hay presencia de campos magnéticos en la superficie del sol, sabemos que se incrementa la posibilidad de que hayan explosiones en su superficie. y mientras más manchas tenga y más grandes sean estas manchas como la del 10 de mayo, entonces, la posibilidad de que ocurra una tormenta solar muy severa aumenta. Y por eso es que cuando el sol tiene más manchas hay más tormentas solares y cuando el sol no tiene manchas y está en el mínimo, prácticamente el sol está dormido. Ok. Nos comentaba hace poco que este evento del 10 de mayo justo era un tren de nubes que venían hacia acá, de esas tormentas solares. ¿Qué tan probable o cuánto es la fracción o la probabilidad de que de una cierta cantidad de manchas solares que ustedes observan una o cuánto por ciento vienen normalmente hacia la Tierra? Mira, el sol está rotando. El sol tarda 27 días en dar una vuelta. Entonces, de repente hay una región donde aparece una mancha y el disco solar se empieza a mover lentamente. La vemos primero en la orilla del sol y luego se empieza cada día se mueve, se acerca y luego apunta en dirección de la Tierra y luego deja de apuntar en dirección de la Tierra. Entonces, cuando aparece la mancha primero la vemos en la orilla del sol, en el limbo y ahí podemos empezar a ver que está teniendo actividad y conforme ya empieza a acercarse a nuestro campo de visión y apuntar en dirección hacia la Tierra, ahí podemos ver el tamaño y la complejidad que tiene y eso es lo que pasó con el evento del 10 de mayo. la mancha la mancha solar estaba enorme se empezó a volver más compleja y empezó a producir muchas explosiones estas explosiones empezaron el 6 el 7 de mayo el 8 de mayo fue una barbaridad y el 9 8 y 9 de mayo tuvo una cantidad de actividad enorme y esas son las que lanzaron las nubes en dirección hacia la Tierra. y todo esto también es una combinación de varios instrumentos hay instrumentos satélites por ejemplo satélites de la NASA que tienen telescopios que están midiendo diferentes capas del Sol esas son las que miden de repente estos estallidos en rayos X y luego hay otro tipo de instrumentos que no están viendo la superficie del Sol sino están viendo alrededor del Sol y son las que captan estas nubes que salen con las explosiones entonces tú tienes que combinar varios instrumentos diferentes naves espaciales y también mediciones en Tierra esto es un seguimiento para estar monitoreando la actividad del Sol y luego ya cuando se acerca se aproxima e interactúa con el entorno terrestre ahí son los otros instrumentos que tienen que tener una cobertura dentro de la Tierra. Ok una vez que suceden estas tormentas solares como ha mencionado que bueno que nos viene una emisión de rayos X y después que un tren de nubes de material me imagino en ese sentido que compone o sea que componentes tiene una tormenta solar y además que diferencia tiene con el viento solar porque también a veces escuchamos ese término ¿no? viento solar ¿qué diferencias tiene y de qué compone la tormenta solar? Mira Osvaldo el viento solar es una característica de la atmósfera del Sol la cual está tan caliente pero tan caliente que no puede ser contenida por la fuerza y gravedad del Sol y se está escapando todo el tiempo ok entonces hay una del Sol la atmósfera del Sol no está quieta sino que se está expandiendo que no depende de ninguna mancha solar y nada esta expansión es continua rebasa la órbita de Mercurio de Venus de la Tierra de todos los planetas y forma una gigantesca esfera alrededor del Sol todo eso es el viento solar ok a eso se le llama la heliósfera la casa del Sol en el universo y bueno pues ese viento solar pudiera penetrar y interactuar con con los seres vivos o con pero la Tierra tiene un protector y ese es su campo magnético la Tierra tiene un campo magnético que impide que el viento solar se aproxime a la atmósfera y la desvía ok hay planetas como Marte que no tienen campo magnético y el viento solar llega directo se cree por ejemplo que en algún momento Marte bueno sabemos que tuvo un campo magnético perdió Marte su campo magnético y en ese momento el viento solar empezó a drenar su atmósfera y ahí es donde también se pierden las condiciones para que la vida evolucione en Marte ok en la Tierra tenemos un protector que es nuestro campo magnético ok y este campo magnético forma una coraza que impide que el viento solar entre a la atmósfera pero esta coraza Osvaldo no es infalible esta coraza se puede romper abrir en momentos hay perturbaciones que vienen viajando en el viento solar que pueden recombinarse con el campo magnético de la Tierra abren una compuerta y entran partículas de viento solar y eso forma las auroras boreales ok o sea tanto las tormentas solares como el viento solar pueden formar auroras boreales si a final de cuentas las auroras boreales son producto de la introducción de partículas del Sol a la atmósfera de la Tierra entiéndete y si cuando hay auroras boreales significa que algo ocurrió que rompió la coraza temporalmente magnética de la Tierra y que nuestro escudo ya no nos protegió ante la entrada de estas partículas y formaron las auroras boreales bueno pues si solo fueran auroras boreales pues no sería un fenómeno que nos tendría que preocupar lo que ocurre es que al entrar estas partículas del Sol a la atmósfera de la Tierra perturban también en el campo magnético de la Tierra y ocurre una segunda tormenta la primera tormenta es en el Sol y es la explosión el evento explosivo en la superficie del Sol el estallido de luz y la emisión de estas nubes en el espacio y luego en la Tierra se puede producir otra tormenta esta se conoce como la tormenta geomagnética es cuando el campo magnético de nuestro planeta se ve alterado por la entrada de estas partículas del Sol y esta alteración de nuestro campo magnético produce muchos efectos que afectan sistemas tecnológicos estratégicos satélites telecomunicaciones sistemas de posicionamiento global navegación aérea y las redes de energía eléctrica todas estas tecnologías que son fundamentales para nuestra civilización son vulnerables a los efectos de las tormentas solares y por eso es que las estamos monitoreando y a esto le llamamos el clima espacial el clima espacial es el estudio del Sol de sus explosiones y del entorno espacial de la Tierra y esta relación continua que existe y cuando hay un evento de clima espacial hay afectaciones a sistemas tecnológicos estratégicos en este concepto de tormenta solar y tormenta geomagnética ¿está relacionado algo con la tormenta solar perfecta que le da título a su libro? Sí Osvaldo fíjate evidentemente como en el caso de los sismos el caso de los huracanes hay eventos de diferentes magnitudes el Sol pues sabemos que tiene una vida de más de 4.500 millones de años y que la Tierra ha venido acompañando al Sol hemos tenido esta interacción continua pero en la historia reciente del planeta y de la humanidad la tormenta solar más intensa que ha ocurrido fue el 1 de septiembre de 1859 y se conoce como el evento Carrington esto en honor a un astrónomo británico Richard Carrington que se dedicaba a estudiar precisamente las manchas del Sol y esa mañana del 1 de septiembre estaba dibujando la mancha solar cuando vio un abrillantamiento súbito en la imagen que proyectaba el telescopio sobre la pantalla donde él dibujaba la mancha solar y sin saberlo estaba observando lo que vio por primera y única vez en su vida y era la primera tormenta solar vista desde un telescopio por un observador por un por un astrónomo y este descubrimiento esta observación fue muy interesante porque se combinó con varios aspectos Richard Carrington tenía también amigos en el observatorio magnético que estaba en Q en las afueras de Londres también y a la misma hora a las 11 de la mañana también se detectó una perturbación en el campo magnético de la Tierra muy intensa en una observación única y 17 horas después ocurrió el despliegue de auroras polares boreales y australes más intenso que se tiene registro en la historia reciente de la Tierra y no solamente se observaron a bajas latitudes como en México o en Cuba y en Guatemala se observaron en el Ecuador o sea se observó en todo el planeta y ese evento se conoce como la tormenta solar perfecta ha sido la explosión más violenta del sol que tenemos registro reciente en la historia del planeta y que produjo una afectación global en toda la Tierra pero curiosamente tú me dirás bueno ¿por qué no hubo un colapso tecnológico con el evento Carrington? bueno pues lo que pasa es que el primero de septiembre de 1859 pues no había satélites no había internet nadie usaba GPS ni celulares y las leyes de Maxwell no se habían escrito todavía la única tecnología que había eran las líneas telegráficas y esas sí sufrieron daños muy considerables hubo incendios hubo cortocircuitos hubo reportes de operadores que desconectaron las líneas telegráficas de las baterías y operaban sin necesidad de pilas ok pero pues no hubo un colapso tecnológico porque ninguna de las tecnologías que son vulnerables a las tormentas solares se había inventado y existía en ese momento pero bueno ahora sí sabemos que en el siglo 21 en 2024 cuando vuelve a ocurrir un evento Carrington pues estamos hablando de un evento un fenómeno natural que pone en riesgo tecnologías de todo el planeta y que pudieran provocar un efecto dominó que empezaría por el colapso de las redes de suministro de energía eléctrica la falla de los satélites y las telecomunicaciones y bueno pues de ahí todo todo lo que depende de eso y básicamente estamos hablando de un fenómeno que preocupa a todos los gobiernos porque pues toca temas de seguridad nacional el campo magnético de la tierra protege a los satélites o sea a una cierta medida sí 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 desde luego que sí este sí las órbitas de los satélites entran dentro de este dominio del campo magnético de la tierra la luna por ejemplo entra y sale de la magnetósfera ok pero los satélites estas este el la el campo magnético de la tierra al interaccionar con el viento solar adquiere una forma asimétrica se ata se achata del lado sol y se alarga del lado noche entonces tiene una forma como de un balón de fútbol americano ok entonces la parte del lado día que está viendo al sol pues tiene como una distancia un tamaño de como 13 veces el radio de la tierra alrededor de 13 veces el radio de la tierra y la cola es como 100 veces el radio de la tierra ok entonces la órbita pues de la luna que está a 60 radios terrestres entra y sale no sale del lado día y entra del lado noche pero si los esta perdón esta forma es permanente o es cada vez que recibe un golpe de la una tormenta solar no es valo como tú dijiste el viento solar es continuo entonces la atmósfera del sol el viento el viento solar puede variar y si disminuye su intensidad del viento solar la magnetosfera se expande y si la presión del viento solar se intensifica la magnetosfera se contrae de hecho un dato interesante para ustedes los astrónomos el sistema o el objeto más grande del sistema solar es la magnetosfera de Júpiter la magnetosfera de Júpiter combina dos cosas Júpiter tiene un campo magnético muchísimo más potente que el de la tierra y está mucho más lejos del sol o sea que la presión con la cual llega el viento solar es menor y por eso es que el tamaño de la magnetosfera de Júpiter es enorme es el el objeto más grande del sistema solar es la magnetosfera de Júpiter que quedate interesante no lo había pensado pero tiene todo el sentido si claro en este evento en esta interacción del viento solar tormenta solar ah perdón entonces solamente entonces el evento carrington es sinónimo de la tormenta solar perfecta así es fíjate que es interesante nosotros los físicos espaciales somos una especie de un híbrido entre los astrofísicos y los geofísicos nuestro campo de investigación es el sistema solar hacia adentro y en particular la gente que nos dedicamos al clima espacial es la interacción del sol con el entorno espacial de la tierra y tenemos colegas geofísicos que se dedican todos a estudiar desastres generados por fenómenos naturales los sismos las erupciones volcánicas los huracanes y cuando uno hace análisis de riesgos por provocados por fenómenos naturales y cuando tiene que diseñar pues estrategias de reacción y de prevención siempre piensas en el peor escenario posible cuál es el fenómeno que tiene todas las firmas para producir el mayor daño posible y ese se le llama la tormenta perfecta es todas las banderas levantadas que te están indicando que tiene todas las características para producir el mayor daño posible entonces por eso es esa contradicción la tormenta solar perfecta no es que sea perfecta es que tiene todas las banderas para producir el mayor daño posible hemos estado hablando nos ha estado comentando acerca del campo magnético y cómo nos protege qué papel juega la atmósfera en este proceso en este proceso de que continuamente nos está protegiendo el campo magnético la atmósfera hace algo adicional o no hace mucho en este no Osvaldo estás mencionando otro punto fundamental que yo no había comentado tenemos dos escudos protectores ya hablamos del campo magnético y el otro es la atmósfera la atmósfera se dedica en una de sus funciones a absorber la radiación más energética del sol absorbe los rayos X y los rayos ultravioleta sin esta protección pues estos rayos llegarían directamente a la superficie de la tierra y pues estarían interactuando con los seres vivos de una forma este continua romperían romperían las reacciones genéticas que se requieren para la reproducción de los seres vivos y este harían muy difícil o imposible el desarrollo en la evolución de la vida entonces la atmósfera juega un papel fundamental el campo magnético desvía las partículas del viento solar y nos protege ante las tormentas solares en lo que puede y la atmósfera absorbe la radiación del sol por ejemplo cuando ocurre la explosión de Carrington o la del 10 de mayo hay este estallido de luz muy violento y tiene una componente en luz energética importante en rayos X y en ultravioleta esta es absorbida por la por la atmósfera la capa que hace esa absorción se conoce como ionósfera y esta es la capa que es fundamental para las telecomunicaciones por ejemplo todas las telecomunicaciones por satélite pasan a través de la ionósfera y cuando la ionósfera se perturba las señales que tienen que cruzar por estas capas son afectadas y llegan con ruido y con errores y ahí empiezan a fallar los sistemas de posicionamiento global fallan las telecomunicaciones y por eso es que también son tecnologías vulnerables los satélites usan celdas solares las celdas solares si viene una explosión muy violenta del sol pueden quemarse y y eso es también uno de los daños que puede producir la actividad del sol en nuestra tecnología claro claro y pues si no no basta contenidos del campo magnético sino también esa atmósfera que nos protege de esa radiación fuerte de la ultravioleta rayos X si no pues estuviéramos mutando cada ratito yo creo doctor ahora que tenemos más o menos este panorama general de que como más o menos se producen las tormentas solares y más o menos como nos está protegiendo nuestro planeta la tierra con la atmósfera y el campo magnético ¿qué acciones se están llevando a cabo no sé si nos quiere dar un panorama global y nacional también en México para para investigar ese tipo de eventos ¿por qué lo digo? porque bueno este 10 de mayo como lo acabo de comentar pues fue un pues un aviso importante de la importancia de llevar a cabo estos estudios y que de seguro en su área me imagino que estos lo están diciendo continuamente pero también como sucedió en la pandemia ¿no? que cuando uno no está preparado te agarra y puede ser un caos si es que no estás preparado con ese tipo de eventos que a veces son globales entonces en ese sentido ¿qué tipo de acciones se están llevando a cabo? ¿este tipo de eventos les ha ayudado más a ustedes no sé más inversión o cosas así para hacer otras cosas ¿qué está sucediendo? pues mira desde luego ¿no? estos eventos severos ayudan a a que los tomadores de decisiones volteen a ver y se empiecen a provocar a preocupar por los efectos en este caso de las tormentas solares así ha pasado con los sismos cuando ocurre el sismo de 1985 en la Ciudad de México afectando la Ciudad de México o los del 2017 pues empieza a haber una conciencia de los tomadores de decisiones empieza a haber apoyos para tener una red de instrumentos que estén monitoreando y desarrollar estudios científicos que nos ayuden a entender mejor dónde ocurren por qué ocurren y cómo pudiéramos eventualmente llegar a predecir cuando vayan a ocurrir ahora lo hemos vivido con los huracanes hace unas semanas y empezó la época de huracanes ya llegó el primero que vino del Atlántico y afectó la península de Yucatán lo vivimos el año pasado con Otis impactando en Acapulco y todos los gobiernos tienen que desarrollar planes de reacción de preparación reacción y y después para atenuar todos los efectos de lo que produce el fenómeno natural algo muy parecido pasa también con las tormentas solares y las tormentas geomagnéticas al ser este un fenómeno que no solamente afecta a una región localizada del planeta como el caso de un sismo una erupción volcánica o un huracán sino que aquí la afectación es global y se requiere saber lo que es no solamente lo que está pasando a altas latitudes a bajas latitudes a latitudes ecuatoriales el lado día y lado noche se requiere combinar observaciones y tener instrumentos en todas las regiones del planeta así es que se da de manera natural por un ganar ganar una colaboración donde se tienen que compartir datos y se tiene que desarrollar infraestructura observacional para poder entender el fenómeno en las diferentes regiones del planeta y entonces se establecen protocolos de colaboración ya hay protocolos las agencias colaboran y de la misma manera que al evolucionar un huracán se combinan observaciones de satélites pero también las locales de velocidades de viento y de caída de lluvia aquí pasa lo mismo son observaciones de satélites del sol del viento solar del campo magnético de la tierra y observaciones locales regionales que te indican qué está pasando en tu región por eso es que México requería desarrollar esta esta observación nosotros en 2014 creamos el servicio de clima espacial del instituto de geofísica la UNAM que es hermano del servicio sismológico o del servicio mareográfico y que se dedica a entender el fenómeno del clima espacial y de lo que ocurre en la región de México y lo primero que nos dimos cuenta es que no teníamos la infraestructura observacional para entender y estudiar el fenómeno y creamos el laboratorio nacional de clima espacial y entonces con el laboratorio hemos iniciado una red de instrumentos que tenga una cobertura a nivel nacional y que nos permite entender cómo son los cambios en el campo magnético en la península de Yucatán en la región del Golfo de México en el occidente en el norte del país y lo mismo con la ionósfera lo mismo con los rayos cósmicos y tenemos una serie de redes que nos están permitiendo monitorear y entender el fenómeno desde México así que este sí el evento del 10 de mayo para nosotros es importante porque permite que los tomadores de decisión volteen a ver el clima espacial reconozcan su importancia y que además nos da datos fundamentales nos perdimos el evento carrington porque no teníamos instrumentación pero del evento del 10 de mayo del 2024 tenemos unos datos excelentes y podemos empezar a entender por primera vez cómo estos fenómenos severos de clima espacial afectan a la región de México eso es lo que ya empezamos a entender y bueno pues estamos en el máximo de actividad solar Osvaldo así que el evento del 10 de mayo se puede un evento similar puede producirse en 3 semanas en 2 años o volver a ocurrir en 20 porque bueno eso no se puede predecir pero tenemos que tener los datos y el monitoreo constante ok muy bien doctor pues este muy gracias por toda la información que nos ha estado compartiendo la gente pues si queremos prevenirnos y estar bien informados sobre esto en donde podemos la gente podemos ir a que páginas podemos ver de estos eventos si ocurriera un evento donde podemos ir para ver si es fuerte o fuerte ese tipo de eventos en la página del instituto de geofísica mira Osvaldo tenemos nuestras redes sociales las redes del laboratorio nacional de clima espacial tanto en facebook como en twitter o x ahora este si nos buscan ahí como laboratorio nacional de clima espacial por ejemplo en twitter tenemos un un sistema de avisos automático cada vez que ocurre una tormenta solar emitimos un aviso un aviso entonces ahí la gente se puede enterar de la misma manera que sigue el servicio sismológico nacional puede servir seguir al servicio de clima espacial para enterarse de tormentas solares y tormentas y también tenemos la página de facebook donde tenemos contenidos seminarios e información y aquí es importante también comentar que el sistema nacional de protección civil ya considera los eventos de clima espacial dentro de los eventos que tiene que seguir por ley o sea de la misma manera que hay la obligación de seguir sismos erupciones volcánicas y huracanes también ahora tiene que dar un seguimiento de los efectos de las tormentas solares y las tormentas geomagnéticas y ese seguimiento lo hace el servicio de clima espacial del instituto de geofísica y porque comentas una cosa fundamental Osvaldo ante la ocurrencia de un fenómeno natural que provoca efectos en la tierra lo primero es estar siempre bien informado y hay que buscar fuentes oficiales de información las tormentas solares no tienen que ver con sismos ni con huracanes ni con las ondas de calor ni con el cambio climático son fenómenos distintos que nos preocupan porque tienen afectaciones directas a sistemas tecnológicos estratégicos ok perfecto de hecho había visto no logré como ver como el protocolo pero ustedes crearon un protocolo algo así de ese tipo de fenómenos o sea para la gente en qué consiste así es Osvaldo ahora el 26 de junio en un acto en el CENAPRED en el Centro Nacional de Prevención de Desastres publicamos la guía de reacción la guía de de clima espacial en México donde hay recomendaciones tanto para para el estudio científico el monitoreo de estos eventos como lo que tienen que desarrollar las diferentes agencias del gobierno y también como tener un protocolo de comunicación social cuando ocurre un evento de estos y pues sí es una guía para que el gobierno siga unos pasos para tener una lo que se conoce como una gestión integral de riesgos y prevenirnos mejor y desde la parte científica pues esto esto inicia con el estudio con la observación con el monitoreo y con la formación de cuadros científicos que te permitan tener el equipo y los datos para entender el fenómeno y cómo afecta la región de México ok doctor pues perfecto muchísimas gracias por toda esta información vamos a poner las ligas de todo esto que nos estaba comentando aquí en el abajo en el cuadro de comentarios para que la gente que esté interesada puede entrar ahí a la liga y ver toda la información que nos está comentando y bueno también no se esperen a que ocurra una tormenta solar pueden ya ir leyendo el libro del doctor la tormenta solar perfecta de acuerdo también va a ser el link aquí para que lo vean y pues doctor pues gracias por estar con nosotros nosotros normalmente solemos terminar los podcasts con una sección que llamamos las recopreguntas muy bien doctor y que queríamos hacérselas y bueno recordar a la gente que si tiene dudas sobre este tema nos lo dejen en los comentarios si no se los hacemos llegar o bien si tiene tiempo lo volvemos a invitar para responder estas preguntas que nos hacen bueno entonces pues déjenme comenzar con esta sección para cerrar el podcast y bueno la primera pregunta que hacemos es de todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia de cuál le gustaría saber la respuesta y por qué bueno pues yo creo que una motivación fundamental de todos quienes estudiamos la ciencia es porque estamos aquí y a dónde vamos ¿no? ¿eh? el origen de de la vida el origen de la conciencia y también fíjate que la quizás ahí podamos luego encontrar algunas claves para entender la el significado de la vida de la existencia así es en general eso es lo que le gustaría saber ok perfecto doctor la siguiente pregunta es de todos los descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia para usted ¿cuál se le hace el más impresionante? uy pues yo como físico tengo pues cierto este desde luego que bueno yo pensando en física las aportaciones de Galileo para entender el movimiento de los objetos de Newton para darles una estructura teórica y unas herramientas matemáticas y el cálculo para para entender la dinámica de los objetos Einstein y la teoría de relatividad las ecuaciones de Maxwell antes este sí creo que bueno yo me iría por la parte de la física en este momento ok doctor la siguiente pregunta es ¿qué gran invención quisiera usted ver antes de morir? que dijera yo quiero ver que los autos vuelen algo ¿qué gran invención le gustaría ver antes de morir? pues la fusión nuclear controlada si si como ya hay indicios se logra controlar la forma en que las estrellas generan su energía pues eso va a provocar la revolución de todo ok la siguiente pregunta doctor es ¿cree que mil millones de estrellas que hay en nuestra galaxia las cien mil doscientas mil galaxias que existen pues no veo ninguna razón por la cual la tierra y el sol sean una cuestión que no se pudiera reproducir en otros en otras estrellas y en otras galaxias pero también es cierto que las distancias entre las estrellas son gigantescas es imposible comunicarnos con esas distancias o al menos llegar de un planeta a otro bueno que existan en otra estrella porque son distancias grandísimas en ese sentido doctor usted si se lo ofrecieran ahorita mismo usted formaría parte de la primera misión que va a Marte uy no lo sé te voy pues claro que si yo quisiera poder ver el cielo desde el espacio y creo que esa debe ser una de las experiencias más impresionantes místicas y emotivas que puede tener cualquier persona en su vida pero yo creo que los retos emocionales y físicos que conlleva formar parte de una misión a la luna o a Marte son enormes no cualquiera y la parte emocional este es muy fuerte ¿no? como la película el libro de Martian ¿no? sí 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 y de repente o como la película de Interestelar ¿no? sí y viviendo en una cabina conviviendo con cuatro o cinco personas en veinte metros cuadrados no es para cualquiera sí sí sin la estación espacial ¿no? ya corren riesgo viviendo estando en Marte seis meses un año lo que no nos hemos enterado de los problemas que ha de haber habido entre los astronautas ¿eh? sí exactamente que es secreto nacional ¿no? eso no no se puede saber ok doctor la última pregunta y es la siguiente ¿cuál es la contribución que le gustaría dejar a la humanidad con su investigación pues mira para mí como que tengo muy claro mi papel en México ¿no? y y algo que me motiva mucho que tiene que ver con con el área de investigación y de aplicación que hacemos en el clima espacial es que combina por un lado aspectos de investigación básica que tienen que ver con física solar campo magnético de la tierra la atmósfera de la tierra pero que también tiene una aplicación directa inclusive en sistemas de alerta temprana en protocolos de seguridad nacional en protección de infraestructura y también de vidas y esa parte me emociona mucho esta aplicación que tenemos del conocimiento en esta área es algo que me motiva mucho y que le da un sentido muy muy claro al laboratorio a la misión que tenemos con la sociedad y con el financiamiento público que recibimos entonces si me me motiva mucho dejar un legado en la parte del clima espacial en México dejar un México más preparado con mejor conocimiento con un cuerpo de científicos y de instrumentos que nos permitan entender este fenómeno prepararnos mejor y volvernos un país más resiliente muy bien doctor pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast de Recuegos de la Ciencia muchísimas gracias ha sido un placer por la invitación muchas gracias gracias bueno entonces pues antes de despedirnos recordarles a todos que ya saben si quieren apoyar este tipo de proyecto a nosotros nos ayudará bastante si se suscriben comparten y comentan ese tipo de episodios que estamos subiendo a nuestras redes sociales y recuerden que bueno también nos pueden encontrar ahí en Facebook e Instagram y pues nada nos vemos la próxima